Dios les bendiga, Dios les guarde, soy su hermana Rosmery de Flores, esposa del pastor Juan Flores, también pastoreamos la misión Guanare 50 acá en Guanare para la gloria y honra del Señor. También pertenezco a la fraternidad Mujer con Determinación, el cual soy la presidenta de esta fraternidad donde hacemos el trabajo para el Señor. Actualmente estamos trabajando en un proyecto muy hermoso donde le llevamos comida a los ancianos en la casa hogar del buen samaritano. Este proyecto inicia a través de nuestro pastor Puertas, como siempre el Señor dándole planes y proyectos a nuestro pastor porque esta obra es como un engranaje que trae tantas cosas. Y se llegó el momento donde las mujeres de Guanare se han encargado en conjunto con los pastores de llevarle el alimento de lunes a viernes a estos abuelitos. Buenas tardes, soy Taimí Freites, soy la directora interna de aquí de la institución del buen samaritano. Esta institución es una institución que fue fundada por la Iglesia Católica y las personas que la han llevado adelante porque ya tiene 31 años son los frailes menores conventuales y la orden franciscana seglar. El objetivo del buen samaritano es ayudar al semejante, al necesitado. Ese es el mejor objetivo que tiene el buen samaritano. Ayudar al que realmente necesita, servirle a aquellas personas que realmente necesitan. Ese es lo que tiene el buen samaritano. Esta es una institución sin fines de lucro que le presta el servicio a toda aquella persona que realmente necesita y que esté en completo abandono, tanto físico como emocional. De esa forma fue como comenzó esta obra, porque esta obra era para recoger los alcohólicos, los drogadictos y las personas de calle. Entonces ese fue el motivo que se inició esta obra, porque ha habido personas de calle que se han estado acá un año, dos, tres años y han salido recuperados, sobre todo los alcohólicos, que era el objetivo principal del buen samaritano. El tiempo que necesiten para recuperarse. Si ya está recuperado, viene y dice, ya yo me siento en condiciones de volver otra vez con mi familia y con el mundo. Después que ellos se recuperan, ellos se van. Ahora, si se quiere quedar porque le gusta la institución y quiere pagarnos, de manera quedándose acá, trabajando con nosotros, ayudándonos a nosotros, bienvenido, se quiere. Antes de la pandemia, el pastor Puerta ayudaba a estos abuelitos enviándole comida por paquetes allá a ese lugar con su hija Denny Ruth. En vista que llega la pandemia, el pastor Puerta se sintió un poco preocupado, porque era muy difícil para trasladar y llegarse hasta allá. Y gracias al señor y a la pastora Dorca, en conjunto con las coordinadoras de las mujeres con determinación de acá de Guanare, las dinamitas, llegamos a un acuerdo que nosotras podríamos llevar comida. Y bueno, se acordó con los pastores que se hiciera de lunes a viernes. Y así este proyecto se ha dado hasta ahora. Bueno, ellos se levantan a las 7 de la mañana, se dan un baño, a las 8, 8 y media le estamos dando el desayuno, que la persona que viene y colabora conmigo y mi persona, se lo hacemos. Después se retiran del comedor, vienen acá a la parte recreativa, se ponen a jugar o se van a acostar, a descansar o se ponen a ver televisión. Después viene la Luz del Mundo, les trae el almuerzo, de lunes a viernes, este se retira y ellos van y se van a descansar. Son muy pocos los que se quedan acá por las instalaciones, se van a su respectivo cuarto y a descansar hasta las 3 de la tarde, que es cuando es la hora de la misericordia, se levantan y todos vamos a donde está el Santísimo y hacemos la hora de la misericordia. Después a las 4 se vienen acá al pasillo, se ponen a jugar dominó, se ponen a conversar o se ponen a pelear con un normal como ellos son, hasta las 5, 5 y media, que a las 5 y media les damos la cena y de ahí se van todos directo a dormir. Ese es el día a día de los abuelos. Bueno, ahorita tenemos uno nuevo que acaba de ingresar, pues ya me dijo que a él no le gusta estar sin hacer nada, entonces ya está empezando a ayudarme a limpiar las áreas verdes. Entonces hay dos personas acá que siembran, dos abuelos, que siembran maíz, quinchoncho, lo que pueda. Como ellos sí conocen de eso, de la agricultura, entonces ellos ecoen las temporadas y siembran lo que corresponde en esa temporada. Y los que nos pueden ayudar con la limpieza, hay uno que tenemos acá que nos ayuda con los abuelitos, nos ayuda a bañar. Ahora tenemos pocos porque han muerto algunos, pero hay otros que se han ayudado a la familia, que gracias a Dios se los ha ayudado la familia, porque realmente cuando vienen acá es porque la familia los trae, no los pueden atender, entonces nosotros se los cuidamos por cierto tiempo, después ellos los vienen a buscar. En este momento tenemos pocos, pero siempre ha habido 20, 30, 18, son 6. Todas las personas que necesiten del cobijo del buen samaritano y pueden venir acá, que nosotros estamos en condiciones de servirle. Bueno, mira, el requisito es una exposición de motivos que tienen que traer las personas por el motivo por el cual lo van a traer para acá. Este, que una persona, que la persona que lo traiga se comprometa a que cuando yo necesite de él, esté acá. Y el otro es un informe médico, más que todo. Esos son los tres requisitos. Lo demás, bueno, viene por añadir. Informe médico, persona comprometida a estar pendiente de la persona que trae y una exposición de motivos por el cual lo viene a traer para acá. Se les da comida completa, ya que ellos necesitan sus carbohidratos, necesitan sus verduras, vitaminas allí inmersas en la comida y jugos también se les da. Depende si estamos en alguna fecha festiva acá en Guanare, pues nosotros cumplimos con eso. Por lo menos si es Semana Santa, llevamos dulces, si es Navidad, llevamos el plato navideño y compartimos allí con estos abuelitos. Bueno, mira, la parte esa de cuando se traía la parte seca, yo no estaba, yo no le puedo dar mucha información, pero ahora la Luz del Mundo decidió cambiar la técnica, la forma y manera de ayudarnos y nos trae la parte de lo que es ya la comida hecha para distribuirla y comparten acá con los abuelos. Las misiones que vienen se instalan, se sientan, comparten, comen con ellos y de esa manera es que estamos funcionando ahora. Bueno, varias misiones vienen acá, comparten con ellos en las tardes, les traen un refrigerio, les leen una palabra, conversan, les traen utensilios personales, además de los almuerzos que traen de lunes a viernes. Porque cuando viene la Luz del Mundo, ellos conversan mucho con los abuelos, comparten mucho con los abuelos y realmente los abuelos lo que necesitan es eso, compañía, amor, como lo dicen todas las misiones cuando vienen a trabajar acá. Ellos le dan mucho amor y le dan compañía y el compartir, que bueno, ellos como ya están bastante adultos, ellos son unos niños, les encanta, les traen dulces y eso es lo que más ellos comen. Cuando nosotros nos trasladamos hasta allá, yo no voy todo el tiempo con todos los grupos porque hay muchas responsabilidades, pero cuando he podido ir, una vez llevamos a un cantante de música de cuerda, Freddy Torres, lo llevamos y ellos lloraban de la alegría y eso para mí, oh, eso fue muy grande, fue una experiencia única de saber que ellos estaban tan contentos y ellos lloraban de alegría porque era música ranchera, sabes que a los abuelos les gusta mucho ese tipo de música de cuerda, esa música que llega al alma y entonces fue una experiencia muy acogedora, muy agradable. Bueno, mira, a veces les traen ropa, a veces les traen productos personales, bueno, yo diría que lo más importante es la alimentación, que es lo que siempre la luz del mundo ha compartido con nosotros. Todo esto nos lo ha dado el Señor a través de la ofrenda misionera, ¿sabes por qué? Porque nosotros trabajamos por la ofrenda misionera dos veces al año y es como un diezmo que hacemos para la bendición. Y desde allí salen bendiciones, desde allí nosotros podemos visitar a los enfermos, llevar medicamentos, llevar comida también, llevar el calzado, estos abuelitos, porque todas estas cosas las ha hecho el Pastor Puerta, también se ha ayudado allí en las estructuras, una vez les mandó unos chivos para los abuelitos para que se entretuvieran, el Pastor con sus cosas, pero es algo que se hace de corazón. Entonces yo les dije que teníamos que, estábamos buscando sitios para tenerlos, porque es bueno tenerlos, porque ellos se reproducen muy rápido, pero no, se estaban portando muy mal y no se podían tener acá, entonces tomamos la decisión de sacarlos de aquí, del buen samaritán. Claro que sí, se estaban metiendo a la nevera y me abrían la nevera. Este proyecto está estructurado con las coordinadoras, como ya lo dijimos, pero a través de los pastores de Guanare, porque tenemos casi 90 misiones, y cada dos meses hacemos la reunión y planeamos qué es lo que vamos a hacer, a qué grupo le corresponde tal fecha. De esta manera abordamos todas las semanas completas para llevar los alimentos. Algunas veces la directora de la institución nos dice, miren, pero no lleven comida este día, porque va a venir alguien que le va a dar, les va a traer a los abuelos. Porque sabes que hay gente que se acuerdan de las personas solamente en diciembre, porque hay un tiempo de amor y todo aquello, pero nosotros nos acordamos todo el año, todo el año, entonces planeamos todo esto. Pues también el mundo ha sido más consecuente con la institución del buen samaritano. Cuando la gente se da cuenta que nosotros estamos llevando estos alimentos, al ver este gesto y que toda la gloria sea para Dios, la gente se conmueve, la gente dice, pero es que ellos, ustedes son evangélicos, y tenemos entendido que eso es de un sacerdote. Y la gente mira y observa, porque la gente está pendiente, y ellos dicen, que bonito, es que para ayudar no necesitamos raza, ni color, ni religión. Todos somos hijos de Dios, y este es un trabajo que el Señor puso en el corazón de nuestro Pastor Puerta. Entonces yo digo, no, pero es que yo soy evangélica de la Iglesia Católica. Lo que es la Iglesia como tal, la Iglesia de Jesús, es el Evangelio. El Evangelio no tiene nombre, el Evangelio no es la Iglesia, el Evangelio es lo que Jesús quería que nosotros hiciéramos con nuestro semejante, con nuestros hermanos, como son todos los seres humanos. Que todos podemos ayudar, seamos de la religión que seamos, no tenemos ningún inconveniente en ayudar, porque se supone que nosotros, Jesús nos va a servir, y cada uno de nosotros tengamos las diferentes ideologías, tenemos que servir al prójimo, al semejante, a la persona que esté de verdad bien necesitada. Como por ejemplo, todas las personas que están acá en el buen samaritano, son personas que están necesitadas de amor, de compañía, porque han sido abandonados por su familia. Bueno, este trabajo de hecho es inspirador, porque una vez que nosotros empezamos a llevar las comidas, tomamos las fotos, por lo menos por el grupo de los pastores, se sube toda esa información en el grupo de las dinamitas, se sube toda esa información y la gente quiere dar, la gente quiere bendecir. De hecho, Guanare tiene muchas misiones, hay iglesias enormes, Luz del Mundo, como también hay iglesias pequeñas, que aún no tienen un espacio físico, pero ellos quieren la bendición. Hay gente que quiere, pero es que yo quiero, yo quiero participar, yo quiero ya llevar la comida. De hecho, tenemos testimonio de gente, donde nos dicen que todos quieren aportar para esa comida, pero resulta que ya serían muchas, entonces le dicen que van trabajando. Bueno, para esta semana, cuando le correspondan a ustedes, van a dar un grupo, o sea, de esa misma iglesia pequeña, porque de las pequeñas, el corazón como que es más grande, entonces todos quieren dar, todos quieren aportar. Yo creo que esto es inspirador. Invitamos a todos aquellos que quieran bendecir esta labor acá en Guanare. Es que Guanare es nuestra tierra bendita y divina, la tierra que el Señor escogió para nacer esta obra, la luz del mundo, que nos ha dado tanto, que nos enseña tanto, que se han cumplido todos esos planes y proyectos de nuestro Pastor Puerta, porque el Señor le habla a nuestro Pastor. Y nosotros somos sus hijos, nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre, que es el Señor, y de nuestro Pastor Puerta, y somos obedientes. Las mujeres de Guanare se han ganado esta gran bendición, llevando la comida, llevando un poquito de amor a esas personas que tanto lo necesitan. Yo en particular me siento honrada de llevarle algo a alguien que en mi vida no lo pude practicar, porque no conocí a un abuelo. No conocí, porque mi madre quedó huérfana como de 8 años, y mi papá como de 12 años, es decir, que yo no lo conocí. Y llegar hasta allá y experimentar eso que se siente de hija, de nieta, es algo muy satisfactorio. Ayudar a alguien que es tan vulnerable, y que tú puedas dar una gotica de amor, es una bendición. Bueno, que saben lo que realmente Jesús quiso que nosotros los seres humanos hicieramos servirle al necesitado. Esa es la percepción que yo tengo. Y en relación a la luz del mundo, pues, mire, yo estoy sumamente agradecida, porque de verdad me han apoyado demasiado. Han sido unas personas, todas las personas que han venido, han sido personas caritativas, personas de buen corazón, son personas que de verdad sienten lo que yo siempre he dicho, que nosotros tenemos que servir. Y la luz del mundo, esa es una de las cosas que tiene en mente, y que practica el servicio. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos, y muy especialmente a la iglesia, que ha sido colaboradora con nosotros en todos los momentos, y que cuando yo he necesitado, desde que estoy aquí y les he pedido ayuda, me han ayudado. Muchísimas gracias, y que Dios me los bendiga a todos.